Un concito de luz y sol y de encanto Y sentí donde un rayo de sol brilló Donde un rayo de amor hay de mí Soy de anoche que mi pueblo un corazón Sus murallas y razones Testigos fieles de su indor y de su olor Su penaroche el sabor De tus labios mujer oyendo tu canción de amor Que una pena se fue Aroche tú eres el pueblo castizo Donde nace la mujer Más bella para querer Aroche tú eres Testigos de amor Tama de barote 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 voy de casería, le digo mirando al cielo, ay que afición más bonita, la que me enseñaste abuelo, la lunita aclarada. Semilla flamenca pa' tu corazón que se apague y muere, semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca pa' tu corazón que se apague y muere, semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca pa' tu corazón que se apague y muere, semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca pa' tu corazón que se apague y muere, semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca pa' tu corazón que se apague y muere, semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca pa' tu corazón que se apague y muere, semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. Semilla flamenca saca la guitarra, canta mi compadre. La que me muerde es el deseo constante, la barca más ¿Quién quiere que te haga si cuando me clavas la mirada se mueve loco mi pensamiento? No te lo digo pero lo siento En cada partido que tú me tienes ya estás conmigo Tu viaja estrella que se dispara Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Tu amor me está matando a sangre fría Mi cuerpo se va a la deriva Y apunto a estar de naufragar Déjame echar ángeles en tu cuerpo Porque soy un marinero cansado de navegar Y el que estoy ha sonido en mi memoria Soñar contigo es una historia De la que te voy a despertar Y si me apena tú no estás conmigo Y a mí me dan el calor frío Y los ojos no ven a llorar Y siento que brilla más el sol cuando despierto Se para la manilla del reloj Impaciente pero yo Pa' jurarle amor eterno Dame amor Dame plata de plata Dame amor Que tengo el cuerpo frío Sólo dame Sólo dame Dame el fuego de tu corazón Estoy a tu lado Oye mujer Oye mujer Este no te lo faltando Escucha linda mujer Quiero decirte cantando No darte que en mi cara En tus ojos me van matando